El Centro Humboldt pronostica que durante las próximas 24 horas, la tercera onda tropical puede ingresar al territorio nacional. Agustín Moreira, agrometeorólogo del centro, dijo que persistirán precipitaciones debido a un sistema de baja presión débil. Se espera una onda tropical también a número 13, la vamos a esperar para el día viernes, amanecer sábado. En relación al comportamiento de los vientos, vamos a ver su monitoreo en el transcurso de este día y mañana. Pero sí probablemente ya entre menos de 24 horas ya lo tengamos cerca del litoral y comenzar y seguiremos teniendo con estas precipitaciones. Hay que tener mucho cuidado ya que estamos teniendo precipitaciones bastante fuertes en períodos cortos. Y esto puede ocasionar deslaves como también algunas posibles inundaciones repentinas y ríos también como el del coral. El coral que ayer fue también bastante fuerte, un río que se estaba desbordando y hay que tener bastante cuidado en estas crecidas repentinas de los ríos que pueden ser arrastrados cualquier persona al momento que vayan cruzando. En un río seco, en un momento una corriente alta de las montañas venga bajando y puede ser arrastrado. Hay que tener muchísimo cuidado. Y también de las descargas eléctricas. Vamos a tener descargas eléctricas repentinas y posibilidades también de algunas ráfagas de viento ocasionales principalmente en el centro del territorio y en la parte del Pacífico Sur. Moreira dio a conocer que se mantendrán temperaturas hasta de 32 grados centígrados. Las temperaturas para el día de hoy se mantendrán en la zona del Pacífico promedio de 28 a 33 grados centígrados, siempre siendo las mayores en León Chinendega. En la zona del centro de Madrid, desde Nueva Segovia hacia la zona del río San Juan, tenemos temperaturas de 25 a 32 grados centígrados, siendo siempre las más frescas en las zonas de Ginoteca. La tendencia de lluvia en la zona del centro también son bastante considerables para el día de hoy y mañana. Y en la zona del Caribe, como estamos viendo, tenemos efectos en el Caribe Norte que continuarán con lluvias con tormentas eléctricas debido a estos remanentes de esta presión y de la onda tropical que estarán afectando casi la mayoría del territorio del Caribe. Esto va a estar durante lo que es este día y mañana dando estas afectaciones. Noticias 12, Teresa Reyes.